Nosotros ayer dejamos esta noticia lanzada, pero hoy día se viene la segunda parte y dice lo siguiente, nuestra gráfica es muy clara. Arrepentida y se casa nuevamente en marzo Scarlett Cárdenas tras haber roto finalmente y disuelto más bien su vínculo de unión civil con Maribel Corcuera, la psicóloga. Así es, y esta mañana conversó justamente Ale con el matinal de Televisión donde se mandó varias frases reconociendo efectivamente que fue todo un impulso de ella que comenzó. De hecho, ella dijo, Maribel me dijo, wow, qué fuerte lo que hiciste, pero podemos juntarnos, encontrar posiciones comunes y en realidad teníamos muchas, muchas posiciones. Tú puedes, tú, fue la reflexión que hizo Scarlett Cárdenas, no puedes abandonar el amor de tu vida porque no puedes hablar. Asumió también de una manera súper franca, súper honesta, que imaginaba que el problema era ella, que hay momentos en su vida en que ve todo absolutamente oscuro, como que no encuentra la salida, pero que Maribel la ayudó luego de que ella se sentó en una cuneta a decir, qué hago con mi vida. Maribel la ayudó a encontrar esas partes que las rejuntaban, que las conciliaban y por eso es que dijo felices los cuatro en exclusiva a ti ayer, a Karin Truso, Ale. Fuimos los primeros en decir que a pesar de que se había disuelto civilmente, ¿no es cierto?, este acuerdo, finalmente ella justamente no se había separado y estaban todos juntos, terminó siendo cierto, ¿no es cierto? Así es. Ahora, se abre un debate, se abre un debate porque hay varias cosas que han salido a través de las redes sociales. Primero, nuevamente la homofobia se toma de esto como si tuviese, como si terminar una relación y arrepentirse de eso. Fueran exclusivos de homosexuales de alguna forma. Y eso llama la atención, a mí me gustaría esto analizarlo si tú me permites Ale, más allá del gusto, más allá del hombre y la mujer, y eso lo dice Scarlett, acá no se trata de si estoy enamorado de un hombre o estoy enamorado de una mujer, acá se trata de una personalidad, se trata de que efectivamente hay momentos donde uno tiene un arrebato. Y un momento mini tenso, para que entremos de lleno a la polémica, se vivió de la mano de Pamela Díaz, porque Pamela Díaz efectivamente puso su posición y dijo textual, para mí el contrato es más que un papel, es para siempre, o se termina o sigue, pero no es un juego, porque también muchas personas... Me empató a la papela porque no fue ya la que se casó de mentira. Claro, pero lo terminó, pero lo terminó. Pero muchas personas coincidían con Pamela Díaz, de alguna forma el decir, a ver, ¿cómo es esto? Me da un arrebato, termino el acuerdo de unión civil y después me doy cuenta que el arrebato me duró dos días nomás y pongo nueva fecha en marzo, además una fecha como simbólica porque se va a cumplir un año de que firmaron el primer acuerdo. Para mucha gente quedó esa sensación, debo decirlo, de que es como una especie de juego, de no tomar la seriedad que corresponde al acuerdo de unión civil, que es lo más cercano a lo que pueden acceder al matrimonio. Osvaldo. La noticia es el día de hoy, el periodista que le hace la entrevista donde Scarlett aclara que no tuvo un arrebato, que ya no iba a hablar sobre ese... Claro, ya no hizo arrebato. ...lo que había sucedido. Le consultan también a un abogado, ¿no? El cual dice que cuando existe una especie de separación, o en este caso separación unilateral, como fue lo que entregamos ayer en ese certificado, y lo mostramos acá en Intrusos, incluso alumnos da el crédito, habla también el abogado de que cuando existe esto unilateral, la otra persona no recibe, ¿cómo se dice cuando uno recibe? Sí, como que no es notificado. No, no toda la decisión. Cuando no es notificado, cuando es notificada, pero tampoco esta persona va al registro civil también a hacer la separación. Esto no se cumple, o sea, no es una disolución que va a quedar estipulada en el registro civil. Entonces, me parece que, si bien es cierto que Scales no habla de arrebato, me parece que sí es un arrebato. Y todos hemos tenido un arrebato. No es algo anormal. Me parece que cuando uno está en una relación de pareja, tiene peleas grandes, hay peleas tremendas que uno piensa que no va a salir. No sé si a ustedes mismos en la casa les ha pasado que cuando uno pelea con el ex o con su pareja en este momento, y de manera tan fuerte, uno ya está pensando dónde se va a ir a vivir, empieza allá a buscar arriendo prácticamente, y claro, y uno está, pero vuelto loco. ¿Dónde me voy a estar en su hotel? ¿Qué amigo? A todo el mundo le ha pasado ahora que Scales no lo... ¿Con quién salgo a carretera? Claro, exacto, pero empieza a pensar en los amigos a quién va a llamar, cuál es el soltero, y ahí entonces uno empieza a armarse un panorama cuando realmente a lo mejor era una cosa de conversar, una cosa de sentarse, como dice Scarlett Cárdenas en la cuneta prácticamente a conversar. Me ha pasado, yo también he conversado en la cuneta muchas veces porque pienso que me voy a separar, pero me parece que sí es un arrebato, y no está malo en decirlo. Me parece que está bien, la hace más humana. Oye, y hablar con tanta gente, darle tanto vuelta al asunto, ¿le restará credibilidad a Scarlett Cárdenas? Yo creo que... Yo creo que no, en esta pasada, ¿no? Yo creo que si se reiterara muchas veces que ella tiene este tipo de actitudes, puede ser, pero no lo hemos visto constantemente en ella, ¿cierto? Entonces yo creo que en este caso no, no creo que sea tan profundo esto. Pero en el caso de lo que pasó con Pamela Díaz, yo siento que Scarlett interpretó mal sus palabras. ¿Por qué? A ver. Yo sentí que Pamela Díaz le está dando como un consejo de amiga. Pamela Díaz como que le dijo, mira, ¿sabes qué? A mí incluso me correaron. Y yo no fui y me divorcí inmediatamente, sino que traté de pensarlo, pensé en mi familia, lo medité, estaba enamorada. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, lo tiene que hacer impulsivamente. Yo sentí que no la estaba atacando, yo sentí que le estaba dando como un consejo. Como, tómatelo, no tan liviano este tema de los documentos, del papel, del AUC, del matrimonio, todas esas cosas. Y ella, después de que hizo esta intervención, Pamela Díaz le dijo, ¿y cuál es la pregunta? Entonces, claro, así como, ¿y cuál es la pregunta? Y él estaba haciendo un comentario, no una pregunta. Entonces yo creo que ella se lo tomó mal como si fuera un ataque de Pamela Díaz. Yo sentí que era una apreciación que te puede hacer una amiga. Oye, oye, bueno, así como, oye, no te separís tan rápido, o sea, no voy a tomar el papel, o sea, piénsalo un poco. Ahora sí, o sea, igual puede ser también que ella se haya puesto a la defensiva, pensemoslo Roberto. Por cierto, por cierto, ataques tanto homofóbicos que empezó a recibir a través de las redes sociales, como... Ya, es que eso está mal, o sea, acá yo claramente, quizás mi opinión no va a ser muy querida por las redes sociales. A mí me da lo mismo si es una pareja heterosexual, si es una pareja de gay, eso yo siento que da lo mismo. Yo acá estoy básicamente con que nosotros muchas veces alabamos a Scarlett por todo lo que había hecho y todo lo que había comentado en distintos medios de comunicación, porque siento que le dio un giro a este tema. Un giro, que siempre lo he dicho, quizás para personas que no era algo normal, lo voy a decir con todas sus letras, lo empezó a ver de otra manera, empezó a ver que la gente sí era feliz y si los niños aceptan y si hay una sociedad que empieza a aceptar poco a poco, esto puede servir. Yo creo que estos arrebatos no sirven de mucho, porque, a ver, para, Scarlett comenzó con esto y ya lo habló públicamente. Entonces, si ella tuvo una pequeña diferencia, arrebato, como lo quiera llamar ella, yo creo que igual ya lo tiene que exponer, porque ella está exponiendo su vida. Nosotros no le vamos a exigir más porque es Scarlett Cárdenas, porque, por ejemplo, cuando le pasa esto a una Valerot, a una chica reality, ahí a Griezmann pedimos todos los detalles y la escuiciamos y la ponemos en lo que era prácticamente, ¿cachai? Entonces, yo siento que tiene que ser más cuidadoso y tiene que explicar los temas, porque sabemos que hoy día tener una relación estable, una relación que es muy complicado en nuestro país. Sabemos que las leyes no están 100% a favor de ellos. Sabemos que mucha gente que tiene esta misma condición ha luchado mucho por esto y lamentablemente hasta el día de hoy no se da. Yo sigo siendo una persona que cree que solamente es de la boca para afuera y por sumarse al carro de la moda, pero finalmente uno no tiene la tolerancia. No lo hablo por mí personalmente, lo hablo como una sociedad. ¿Tú estás tratando de decir que esto le hace un flaco favor a la causa? Para mí, y lo digo con todo el cariño y respeto al mundo, para mí pierde credibilidad toda la lucha que Scarlett estaba haciendo y todo lo que predicaba. Para mí pierde un poco de credibilidad, porque es cierto, todos nosotros hemos tenido arrebatos, todos nosotros hemos peleado con nuestra pareja, pero no lo estamos publicando y no lo estamos diciendo a través de las redes sociales. Somos todos seres humanos y todos tenemos nuestro arrebato. Yo creo que todos acá lo hemos ido de la casa, etcétera, pero yo creo que hay que ser más cuidadosos. Roberto, y a propósito de lo que tú estábamos comentando justamente de la causa, de la homofobia también y de los ataques que empezaron a llegarle a Scarlett Cárdenas, lamentablemente Hernán Calderón ha hecho de las suyas otra vez. Michael, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla? A ver, lo que estamos observando es un Insta Story justamente de Nano Calderón que subió mientras estaba la participación de Scarlett Cárdenas en el matinal de Chile Edición. Lo que están viendo arriba son unas tijeras que él sube en formato GIF, por lo tanto se están moviendo, están haciendo como que están cortando, luego viene una carita enferma y al término un payaso. No hay más leyenda que eso, es una story. Me parece que deja mucho a la interpretación y deja claramente una interpretación negativa. Uno puede entender, de hecho, con Osvaldo y Roberto... ¿Qué quiere decir? Yo no entiendo. De homofobia. Da un mensaje casi, para nosotros, claramente, de homofobia, como de tratarla, y es una interpretación nuestra, lo estábamos hablando con Osvaldo y Roberto, como de tratarla de una enferma, de una payasa, puede estar contando su historia. ¿Y las tijeras por qué? No entiendo. Las tijeras por su condición sexual. Claro, claro. Estamos tardándole vueltas al asunto. Se usa... Se usa... Que es esa cosa que vulgarmente se utiliza para hablar del sexo que pueden tener dos mujeres. Pero yo creo que la gente ha entendido. Yo no estoy tan de acuerdo con Roberto en que pierda credibilidad. Yo siento que Scarlett, y ella lo dijo hoy día en la mañana, le dio mucho morbo cuando la gente le decía, oye, qué valiente, porque como que te cargan, le cargaban a ella una mochila de lucha, una bandera de lucha que muchas veces ella no quería tomar. No quería tener. Yo creo que no le resta credibilidad. A mí solo me llama la atención, y no se trata de que yo voy a dar cátedra de cómo generar pareja y cómo generar familia. Los niños. Pero ella lo ha dicho tantas veces, que ama a los hijos, que los quiere proteger, que son su vida. Oye, siento que llegó el minuto de dejar de mencionarlos tanto. Te encuentro toda la razón. Siento que aquí hay un exceso. Pensé lo mismo y ya en la mañana, Michael. De verdad a mí me da como... A ver, si tú tienes una personalidad tan arrebatada, que te enojas y vas a terminar el acuerdo de unión civil, por favor, deja de mostrar a los niños. Deja de hablar de los niños. Habla lo que quieras y de la forma que quieras de tu relación de pareja. Da lo mismo si te gusta un hombre, una mujer. Con todo tanto detalle. No, a los niños, por favor, de lado. Porque aún ahora lo seguí involucrando tanto y yo lo encontré de verdad. Sin dictar cátedra y con toda la humildad del mundo, Scarlett, lo encontré innecesario. Bueno, Maribel se ha mantenido en silencio. Hay que decirlo. Ella no ha respondido a WhatsApp. Ella no ha respondido a WhatsApp, no ha dicho nada, no se ha manifestado a través de las redes sociales. Ella sí se ha mantenido en silencio. Pero más allá de eso, que también dejémoslo nosotros de lado, hay este tipo de ataques, ¿no? Como que eso fue lo que se empezó a ver ayer, Claudia. A ver, la verdad que no sé lo que... Hoy ando... No sé si quiero ser mala, buena, no sé. Sé usted, Claudia. Voy a ser yo. Sí, sí. A veces tienes un... No me gusta lo que estoy viendo. ¿Qué es lo que no te gusta? No me gusta nada. ¿Nada? Lo que veo desde el minuto que me enteré de este documento, donde básicamente ella pone fin a este acuerdo. No me gusta la exposición que ha tomado Scarlett. Me cae muy bien. Ni hablar de su pareja maravillosamente bien. Pero siento que la exposición que ha tenido este tema le quita credibilidad, le quita fuerza al tema en sí. Me gustaría incluso hacer una encuesta. ¿Qué opina la gente que ha luchado tanto por este tipo de cosas? Porque sinceramente siento que si bien es una realidad que ella está viviendo, quiero aclarar que como madre, cada familia puede hacer lo que quiera con sus hijos. Uno le puede dar el consejo que le dio Michael, entre comillas, decir no lo expongas tanto, pero hay familias que no tienen ningún problema en hacerlo. Entonces, la verdad, como que siento que Scarlett le gusta mucho la tele. Le gusta mucho la tele, le gusta mucho el tema de estar en la palestra. ¿Calza? En algún minuto cuando Scarlett salió, me acuerdo, de TVN, yo puse, entre comillas, este mismo punto, como que le gusta a ella ser rostro. Creo que está en una, entre comillas, que se interpreta en una bipolaridad de lo que quiere, quién quiere ser y quién en el fondo está siendo. No me gusta lo que veo. O sea, con todo respeto lo digo, es una pareja y una mujer que merece todo mi respeto, pero lo que veo en este minuto, en esta situación en particular, me parece que está casi como que siendo desprotegida su relación, su familia, su exposición mediática. No lo encuentro que tenga que ver con lo que ella ha transmitido durante todos estos años. No me gusta la respuesta que le dio a Pamela Díaz. Siento que está a la defensiva, quizás con una postura como que se ve superior ante, en esta situación, interpreto perfecto lo que planteaba Nati y siento que claramente lo tomó como quizás un ataque cuando la onda de la Pamela creo que era muy diferente. Y siento que... Claro, no tiene por qué ser un cuestionario todo el rato. Puede ser una conversación y ahí puede caber un cuestionario, ¿no? Exacto. Y siento que Scarlett está no sabiendo quién quiere ser. Si una persona, una periodista seria o una casi farandulera mediática que expone todo el tiempo lo que quiere en los medios, ¿no? Y en esa contradicción que les pasa a muchos, está ahí ahora en este minuto. Eso es lo que yo interpreto en este momento. Manu, ¿cuál estás con Claudia? ¿Crees que esto le puede generar cierta... que le reste credibilidad? Porque hasta el momento Scarlett Cárdenas es una de las periodistas más queridas por la gente. Acaba de salir reina del mueve. Efectivamente. Ella querer ser reina sin hacer campaña. Sí, pero a ver, pasas de una cosa a otra. O sea, de trabajar en prensa, dar una imagen más seria, más concisa. De ser una mujer que además ella misma le ha contado tenido que luchar mucho con un mundo masculino y con muchas cosas en su vida. Máxime, con su condición sexual. Y eso lo ha contado tranquilamente. Si de ahí pasas a Reina Huachaca, pasas a diferentes programas, empiezas más, no digo que a Fernando Ruzar, pero sí a entrar en el área de entretención, no es la primera ni la última que se ha visto. Una encrucijada de para dónde voy. Y de repente consigues una portada aquí, otra portada allá, te engolosinas con esa historia. Y la gente te aplaude, y la gente te quiere, y la gente tal. Entonces yo creo que efectivamente, estoy muy con Claudia, se ha ido para ese lado. Y eso puede ser como muy triste. ¿Por qué? Porque portadas como cara, en la que aparece con su pareja, determinan mucho que hay gente que puede sentir que es bandera de una causa. Y aunque ella no la quiera ser, existe un peso social. Y eso ella lo tiene que asomar. Entonces yo, sin restarle credibilidad, sí que de repente la veo diferente. Ya no la veo igual. Porque la veía que era una mujer recta, que era una mujer afable, que era una mujer que tomaba las cosas con un cierto peso. Y ahora, viendo esta mañana que era como, no, me victimizo, no, me parapeto en los niños, no, de repente, no, espera. Era como, demasiada explicación para qué. Lo hiciste, fue una pataleta, un arrebato, perfecto. No cuentes nada. No trates de, porque quien explica, se complica. Y yo creo que llegó un momento en el que ella no sabía, me daba pena, me daba pena y me daba la pena.